¿Estás haciendo tus propias emulsiones o cremas naturales en casa y no sabes qué tipo de crema hacer? Pues bueno, quédate en este vídeo porque vamos a hablar sobre los tipos de emulsiones y si tienen que llevar más grasa o menos grasa o más agua o menos agua, ¿no? Según si la quieres más espesa, más fluida, tú eliges. ¡Hola, zanadores! Hoy os traigo un vídeo con un poquito de teoría que sé que no es tan llamativo pero bueno, para los que de verdad estáis haciendo emulsiones naturales y queréis empezar la cosmética natural pues os va a venir muy bien y lo sé. Bueno, primero quiero dejar un minutito para agradeceros a todos el apoyo, ¿no? Y todos esos suscriptores nuevos, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de que este canal vaya creciendo y que vayáis valorando la creación de este tipo de contenido que a veces es un poco duro, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta y nada, y eso, quería daros las gracias y para darosla he pensado que próximamente voy a hacer un sorteo. Así que nada, quiero que me dejéis en los comentarios si preferís un sorteo con un pack, ¿no? Para hacer una receta de cosmética o preferís materiales para realizar, por ejemplo, una extracción o de plantas. Quiero saber vuestras opiniones, así que dejármelo, por favor. También haré encuestas por las redes sociales, pero para ir deliberando qué tipo de sorteo vamos a hacer, ¿no? Y cuál preferís vosotros. Y para los que habéis descubierto por primera vez mi canal, pues bueno, esto es Zana Tu Mente. Yo soy Celia, soy bióloga y aquí hablamos de plantas y de cosmética natural. Y en general de cositas naturales que nos ayuden a ser más autosuficientes, ¿no? Y menos dependientes del sistema. Así que ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete, dale a la campanita. Y bueno, empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno, anteriormente hemos hablado sobre las bases cosméticas, ¿no? Los tres tipos de bases cosméticas que hay para decantarnos por uno o por otro. Que si no has visto el vídeo, te lo dejo por aquí. Y bueno, hoy dentro de las emulsiones vamos a hablar de los tipos de emulsiones y los tipos de crema, ¿vale? Que esto ya pues nos va a hacer decantarnos por uno o por otro según el tipo de crema, ¿no? O el tipo de función que queremos que tenga esa crema. Entonces, vamos a ver los tipos de crema, pero sí antes vamos a hablar de las emulsiones. Aunque básicamente sabemos ya, y lo hemos repetido, que es fase oleosa, fase acuosa, emulsionante, en fin. Pero sí hay que entender que es verdad que... ¿Por qué ocurre esto, no? Porque la fase acuosa, ¿no? Como es el agua, por ejemplo, es un líquido polar. Y en cambio, los aceites, la grasa, las mantecas, ¿no? Son en la fase oleosa y son los líquidos apolares. Por lo tanto, es físicamente imposible a nivel molecular que se unan, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir esto de polar y apolar? Bueno, pues es que las moléculas de agua, ¿no? Son moléculas hidrofílicas. Es decir, son afines a otras moléculas de agua, ¿no? O polares. En cambio, los aceites son moléculas hidrofóbicas. Es decir, repelen el agua. Entonces, como vemos, es imposible, ¿no? Las cosas que se autorrepelen. Por eso requerimos un emulsionante, que es una sustancia que tiene una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Entonces, se une a cada molécula, ¿no? Siendo el emulsionante la unión. Entonces, el emulsionante permite que un líquido se disperse en otro. Es decir, que haya un líquido externo, digamos, y un líquido interno, ¿no? En esa dispersión. El aceite puede contener el agua o el agua puede contener el aceite. Y según el líquido que esté en mayor concentración, ¿no? Pues va a ser el que disperse al otro. Y bueno, entonces obtenemos, según la concentración o la dispersión, ¿no? Dos tipos de emulsiones o cremas. Primero tenemos las cremas oil in water. Es decir, el aceite se dispersa en el agua. Por lo tanto, la fase acuosa vemos que está en mayor concentración. Son cremas más suaves y ligeras, indicadas para pieles normales y mixtas. Suelen tener alrededor de un 60 o un 80% de fase acuosa. Y está muy indicada este tipo de cremas para que penetren más internamente, ¿no? En las capas más profundas de la piel. Cuando la crema es oil in water, pues la llamamos crema hidratante por el hecho de que tiene más cantidad de fase acuosa, ¿vale? Pero cuando dentro de ese rango, ¿no? 60 o 80% de fase acuosa, pues aumentamos aún más esa fase acuosa, ya deja de ser una crema oil in water y digamos que pasa a ser como una leche, ¿vale? Y dentro de esa proporción de 60 o 80% de las cremas oil in water, pues tenemos tres tipos de cremas con diferentes texturas. Tenemos cremas espesas, semiespesas o fluidas, ¿vale? Vamos a empezar por la espesa. La espesa tiene un 60% de fase acuosa, por lo tanto, tiene un 30% de fase oleosa y un 8% de emulsionante. Digamos que el aceite esencial, el conservante y la vitamina E siempre van a ir en la misma proporción, ¿no? Lo que vamos a ir variando es la proporción de agua y de aceite. Y, por tanto, también la cantidad de emulsionante. En la crema semiespesa aumentamos la fase acuosa. En vez de un 60, tenemos un 65% de fase acuosa. Y, por lo tanto, disminuimos un poco, ¿no?, la proporción de la fase oleosa. Vamos a bajar a un 26% para poder añadir un 7% de emulsionante. Y, bueno, y la que más profundamente va a llegar, ¿no?, y más va a hidratar en las capas internas, pues es la más fluida, que es la que tiene un 75% de fase acuosa. Por lo tanto, la fase oleosa baja a un 18% y el emulsionante a un 5%. Bueno, con esto terminamos la crema oil in water y ahora pasamos al segundo tipo de crema, la crema water in oil. Lo contrario, es decir, ahora es el agua la que se dispersa en el aceite, ya que su componente mayoritario, ¿no?, pues son los aceites, las grasas, las montecas. Estas cremas son más grasas y con mayor consistencia, pero son más ideales, ¿no?, para pieles más secas o para pieles maduras. ¿Cómo actúan? Bueno, pues actúan más a nivel superficial, hidratando superficialmente, creando una capa protectora en la piel. Estas cremas suelen tener un 60 o un 80% de fase oleosa. Bueno, ya tenemos nuestros dos tipos de crema, así que ya podemos decantarnos también según nuestro tipo de piel, ¿no?, que es lo importante. Y, bueno, al final, según con el objetivo con el que elaboremos nuestra crema, pues nosotros decidiremos si la queremos más espesa o más fluida, ¿no? Al final es eso. Nosotros somos los que tenemos que decantarnos por uno o por otro según las propiedades y la función que busquemos. Y, bueno, próximamente hablaremos de los emulsionantes naturales, ¿no?, que se suelen comercializar para cosmética natural, para ver cuáles son los mejores o de qué tipo son, ¿no?, y cuáles son los más indicados en cada caso. Así que no te pierdas tampoco ese vídeo, porque es la continuación de este. Y nada, zanadores, os vuelvo a dar las gracias por todo el apoyo y, nada, y espero que eso, que me digáis lo del sorteo, qué tipo de sorteo queréis y cuál os motiva más. Así que suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!